hola 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 bienvenidos a fitados a fitadas depilados depilados maquillados maquillados pinados pinadas estamos en la tv intel level asia número 98 de millas y bueno chicos esta tiene un challenge de 60 minutos y un modo de 33 minutos modo experto 33 minutos y esta es extremadamente difícil esta es muy muy difícil y aquí siempre pilló esta señal la pilla y cerrándose y entonces me cuesta un poco porque lo suyo sería pillarla siempre hacia la izquierda que fuese hacia la izquierda pero no no sé por qué siempre que empiezas esta carrera siempre pillas esa señal hacia la derecha mira hacia la derecha para tener que esquivarla por aquí y hacerlo por este lado y que es mucho más difícil porque como vamos con tanta velocidad lo que es hacerle y el manejo del quiebro ese pues mucho más complicado como ya estoy viendo entonces si pilláramos no sé si me va a dar tiempo porque ahora se va a ir cerrando si se da tiempo perfecto no sé si me habré queda corto le solta mucho le solta mucho buena chico vamos a intentar otra vez ahora ha sido que ahora iba perfecto pero le solta mucho es que a veces que si vas a todo a todo a todo a todo gas y ya estamos otra vez tío hay pero porque esa señal nos y la pilló siempre girando siempre hacia la derecha dios siempre está hacia la derecha como aburre esta señal picona es que pico no es que me pica tío que no la voy a pillar siempre hacia que vaya especial izquierda no voy a pillar siempre que vaya hacia la derecha bueno pues una vez que hacemos ese worry fino aquí bajamos entramos al naranja y aquí vamos acelerando y subiendo ahí lo tenemos perfecto hay que salir justo por esa esquina y aquí se viene lo difícil 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 vale aquí esto que parece fácil que dices tú venga por lo que vas por aquí lo que vas por abajo qué pasa que no es fácil vale ahí lo habéis visto fácil pero mira sobre todo este que es más complicado lo que a mí me ha salido fácil pero yo creo que ya de tanta práctica que tengo y luego lo más bonito que hay que pasar dos contenedores que son los dos contenedores luego hay que pasarlos de vuelta yo os digo que yo aquí la primera vez me tiré media hora y que hay y practicando media hora y que hay una otra una otra salirse cada vez que bajo va a pasar por bajo del word rey hay del word rey digo de la rampa me caía porque porque cuando pilla el piano todavía bota un poco más el coche entonces pues cuesta más aguantarlo para que no se caiga entonces aquí lo que hago es soltarle y bajarlo intenta enderezar lo antes ya es práctica hay mucha práctica esto aquí dejarlo aquí bajar y enderezar y ahí lo tenemos vale y ahora posee bien aquí el contenedor chulo chulo y ahora este olé y ya lo tenemos porque aquí si no fallo que hay que ir justo por la mitad lo hacemos y lo tenemos y ahora hay que volver que volver todavía mucho más complicado vale aquí como se separa es lo que es el word rail rojo de la carretera ve pega y como un saltito entonces tienes que saltar en dirección a los entre los dos contenedores de arriba antes de llegar a la carretera así bueno porque ya ha tocado tiene que pasar más justo por el centro para que luego ya te deje poder maniobrar un poco aunque no tienes mucho espacio para maniobrar para poder pasarlo por el hueco del vagón ahí lo llevamos ufff es rozado y pero lo hemos pasado que es lo importante entonces aquí bajamos subimos la vuelta es relativa un poco mente un poco más fácil porque aquí hay que mantenerlo por el por el piano y ya lo tenemos aquí se viene un trozo de recta plana ufff que me ha arriesgado mucho que casi me salgo y aquí hay que calcularlo bien porque hay que subirlo perfecto aquí al tubo este y ahora hay que subirlo al word rail verde este vale y ya lo tenemos chicos bueno no lo tenemos todavía pero lo difícil ya está hecho aquí subimos con velocidad que más vale ir rápido para que caiga aquí porque el punto todavía no lo tenemos y si nos salimos fuera ya sabéis que tenemos que repetirlo todo 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 otra vez y aquí se me viene una zona que es desesperante esto para mí es desesperante tío porque todo esto que hay que hacer un texto que hay que hacerlo aquí esto que hay que hacerlo aquí despacio porque porque como se nos salga el coche tenemos que empezar desde el principio y luego otra cosa voy a decir esto es súper largo vale y como se nos salga a una rueda automáticamente se sale la otra y ya hay una manera de subirlo así que hay que rozar en lo que es el analógico pero rozar para mantenerlo aquí y me da igual si tardo aquí 10 minutos en pasarme esto pero lo que no quiero es caerme y volver a reiniciar y volver a empezar desde atrás y aquí estos cruces más vale hacerlos bien despacio más vale hacerlos bien despacito y hacerlos bien y seguimos porque es que esto es súper largo ya lo estoy diciendo son cuatro imaginaos que hay que hacer cuatro de estos y este es el segundo yo me voy fijando hay un poco en la esquina del coche de que no me voy fijando lo que es en el lateral del coche para ver que no se separan y se pega mucho que es lo que estoy haciendo ahora estoy tocando no sé por qué me he puesto a tocarlo y aquí tenemos el siguiente cruce vale vamos a por ello tomamos vale espacio no 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 uff wow bueno se me queda ahora este es el tercero así que falta un cuarto hay que llegar al final de este chicos no es fácil y si lo veis fácil me parece estupendo pero yo yo os digo que no voy a intentar pasarlo más rápido porque no quiero caerme no quiero empezar otra vez mirad todo el tiempo que llevamos aquí mirad todo el tiempo que llevamos aquí y yo no quiero volver a empezar y este es el último y aquí sí que me da un infarto si me caigo es que creo que voy muy por la izquierda ahora creo que se está yendo un poco más hacia la derecha ahora se está yendo hacia la izquierda es que cada vez que pilla un bote de estos o va demasiado recto creo yo vale 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 ya estamos llegando vale aquí llevamos cuidado con los neumáticos no nos ponemos nerviosos nos vale asegurar por fin vale ya seguimos por aquí se acabó lo de ir despacio y aquí vamos aquí vamos estas flechas por aquí y aquí hay que tener suerte vale hay que tener suerte y no pillar las aspas hay cuatro tubos iguales con dos aspas cada tubo si pillamos bien la primera el primer tubo y el segundo tubo deberíamos de pillar bien los otros dos así que vamos a ver si tenemos suerte otra vez la voy a pillar otra vez la voy a pillar vale 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 perfecto ya lo tenemos vale mira en este sitio que es tolioso porque está todo esto nos vamos por aquí por el lado izquierdo vale y esto lo pasamos por aquí este por aquí y este por aquí y aquí hay que tener también la suerte de pillar el aspa abierta de pillar el lado del aspa que podamos pasar por el lado porque aquí dime tú esto cada vez empieza a empinar más hacia arriba y como que no te da uy es que es que no puede ser tío pero es que ¿por qué pone estas cosas aleatorias? porque esto es aleatorio aquí ya no es habilidad dime tú es que ahí no se puede frenar si es que ya está la carretera está tan la carretera está tan vertical que es que no se puede frenar o pillas el hueco de ahora 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 lo pillamos lo pillamos vale ya está ya está esto de aquí la tiramos a tope que no hay ningún problema está topado vale estamos aquí subimos cogemos este punto y aquí hay que hay que buscar la manera de quedarse allí arriba y esta va perfecta esta va perfecta para, parate, parate no, no, no coja el tubo si se hubiera parado pero como no se ha parado lo suyo es quedarse ahí arriba y que no llegue a coger el turbo de arriba a ver ahora va mejor ahora va mejor ¿por qué? porque ahora se ha frenado entonces ahora para que no nos joda el turbo vale mira, lo hacemos así ya está vale cogemos el punto saltamos por aquí y caeremos aquí abajo y abajo ya en la carretera está el punto pero aquí no acaba ¿vale? chicos esto no acaba aquí así que aquí caemos nos vamos hacia el punto que está por este lado y todavía quedan unas cuantas cosillas por aquí y luego justo en el punto final me rompí la cabeza para ver como miércoles se hacía porque era súper complicado vale mira aquí hay que subir esto en looping y luego hacer un work rate pero yo aquí os recomiendo nada más subir que gireis fuerte así hacia la izquierda y caeremos aquí en el punto ahí está de lujo y así no hay que hacer porque hay que pasar por un vagón ahí ¿sabes? y todo así que recomiendo más esto aquí subimos esta placa si nos deja a ver Juanito por favor sube la placa tío que nada no quieres subirla ay Juanito por favor vas a hacer ¿qué me vas a hacer? que te ruegue es que ahí no es es que nos tiene que pillar el resto a ver ahora te pasa vale con la rueda de aquí subía aceleramos Juanito mira tío Juanito me está desmoralizando con esto vale aquí aceleramos es que choca de tal forma choca de tal forma el coche para que te lo expulse para afuera no para que se quede dentro a que no he entrado vale vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien porque no lo estoy haciendo bien desde ningún primer momento es que ahora que lo voy a hacer bien no quiere Juanito mira tío pero oye pero vamos a ver me vas a tirar ¿qué tiempo me vas a tirar aquí? vale pues desde aquí aceleramos y ya tiene que entrar perfecto uff la madre que lo va a parir lo que me ha hecho sufrir aquí el tío vale quedemos aquí seguimos por aquí aquí saltamos lo más rápido que podamos ahí lo tenemos y aquí hay que saltar aquí abajo pero yo una vez que me cojo este punto lo que hago es bajarme porque hay que subirse por las plaquitas que hay ahí que ha puesto ahí hay que subirse vamos a ver ponte bien vale y me voy por aquí por este lado es que paso de explicarlo de lo que había que hacer es que paso de hacerlo porque es que eso es súper complicado es como ese que he tenido que tardaba un montón de tiempo en hacerlo que eran cuatro tramos pues es un tramo todo largo pero que se pega a un edificio y claro cuando te pegas a ese edificio te tira el coche para afuera y entonces es casi imposible dejarlo tienes que tener muchísima suerte y entonces vas a perder mucho tiempo ahí sin embargo te pasas por aquí te metes aquí aquí y ya tienes el punto mucho más rápido y mejor más cómodo aquí te coges saltas aquí te coges este punto y creo si no me equivoco no, si me equivocaré porque todavía no sé lo que falta ah, vale no aquí hay que hacer otro looping de estos y nos vamos a meter por aquí para coger el punto vale y hay que caer encima del chino mandarino este así que subimos aquí y lo tiramos así para la izquierda y no sé si va a llegar vale, sí llega y lo reinicio porque ya este lo tengo pillado de soltarle justo aquí un poquito bueno le solta demasiado había que soltarle un poquito antes lo que pasa es que yo le soltaba demasiado antes ahí ahora sí va bien vale perfecto y aquí aquí se viene vale perdón da que empiezo bien aquí se viene chicos vale, mira aquí voy con la cámara así y aquí subo porque no hay que coger el World Ray S porque si veis os fijáis tiene frenos vale así que hay que salirse por la ventanita ves es que incluso saliéndote sin coger la rampa te frena tienes que salir de la ventanita esa tienes que salir muy tienes que salir muy al final prácticamente chocándote con a madre que lo parió que no me deja claro si sale más más retirado de lo que es el World Ray pues entonces no no estoy saliendo muy muy temprano mira casi llego a lo mejor si va súper rápido si llega no sé a ver voy a tirarle a tope no no llega no llega no llega hay que hacer eso si aquí ya me rompí la cabeza porque digo pero si te frena ¿cómo hay que hacerlo? ¿cómo hay que hacerlo? y claro la manera de hacerlo es la que os estoy contando yo tenéis que saliros por el hueco no oh sí sí que he llegado uy pues sí ya saldré ya veréis como salgo en una de ellas salgo y no me he frenado ahora falta que ole bueno ahora espérate que quiera ponerse derecho cuando tú quieras cuando tú quieras te pones derecho guay tío mira es que la tenía que haber puesto GTA ahora 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 oh ya está hecho chicos por fin mira 17 minutos 17 minutos y es porque aquí he tardado un montón ¿eh? pues nada afritados afritados depilados depiladas sí ya hemos concluido la 98 que es muy difícil ¿vale? y en modo experto eso son 33 minutos y en modo supermáquina son 17 como acabo de hacer yo jejeje pues nada no hacedme caso chicos pues nada afritados afritados depilados depiladas nos vemos en el próximo vídeo sí adiós no hacedme no haces no hacía